Gracias por acompañarnos. En este programa Palabras Mayores le doy la bienvenida. Hoy vamos precisamente en esta sección patrocinada por Marcatexto, vamos a hablar de política como lo hacemos cada semana y vamos a hablar hoy de este golazo que le metieron al todavía gobernador electo Aristóteles Sandoval Díaz. Y a sus operadores políticos en el Congreso del Estado y que es un indicio malo, es una señal mala de lo que puede venirse si no se pone las pilas el propio gobernador electo y el grupo que lo rodea. Estamos a tres meses prácticamente de que asuma su responsabilidad como gobernador de Jalisco y bueno, pues eso obliga a que este madruguete que les pusieron, este golazo que les pusieron con el control del Congreso, pues los haga reflexionar. Y sobre eso vamos a platicar hoy con Julio C. Hernández, por supuesto. Y también lo invito a que nos acompañe, es el día del libro y lo queremos celebrar aquí en Palabras Mayores. Entonces, nada más y nada menos con una visita que le hicimos a una biblioteca que está aquí en Guadalajara, tal vez usted no lo sepa, hoy va a tener la posibilidad de conocerla. Pero aparte de conocerla con las imágenes, vamos a platicar hoy con su director, el doctor Juan Manuel Durán, quien es el director de esta impresionante biblioteca que tenemos aquí en Jalisco, que tenemos aquí en el occidente del país. Y que de verdad vale la pena que la conozca, se va a sorprender seguramente si no la conoce, de la importancia que tiene esta biblioteca, no para Guadalajara, no para Jalisco, para el país y para Latinoamérica entera. Una de las mejores bibliotecas, de las más modernas que existen en el país y en Latinoamérica y la tenemos aquí en Guadalajara. Por eso lo invitamos a que hoy, que es el día del libro, pues la conozcamos juntos y sobre todo la invitación para que la aproveche, no está hecha para estudiantes, no está hecha para maestros, está hecha para el público en general. Y va a ver usted un rato más todas las áreas que tiene la Biblioteca Juan José Arriola, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, una biblioteca verdaderamente impresionante y ahora la va a conocer. Bueno, vamos con este segmento de Marcatextos, vamos a hablar de política. Marcatextos presenta. Ahora sí. Está muy bien. Marcatextos, Julio César Hernández. ¿Qué tal, Gilberto? Oye, pues el tema central de la política en Jalisco en los últimos días ha sido sin duda la pérdida del control del Congreso, no sólo en términos administrativos, que sería lo menos tal vez grave, sino en términos de mayoría legislativa, la mayoría que te permite sacar adelante leyes, reformas, presupuestos, cuentas públicas, etcétera, etcétera, donde el PRI se duerme y le quita un bloque de partidos de oposición, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría, y, bueno, pues sea una voltereta política importante para Jalisco e importante para los planes que pudiera tener Jorge Aristóteles de Sandoval y el PRI para gobernar Jalisco en los próximos años. Sí, por supuesto, sin duda que la fracción legislativa del PRI, ahora sí, como dicen, no saben ni por dónde les llegó el ramarazo. No supieron. Ni por dónde entró el gol. Creo que estaban tan inmiscuidos, tan concentrados en un asunto que yo insisto, aún no les tocaba agarrar, sino hasta que asumieran el control del Congreso, que es este problema financiero administrativo que heredaron de la 59 legislatura. Estaban tan concentrados en eso, estaban más concentrados en ver cómo... ¿Cómo administraban la abundancia? Pues sí, una abundancia que además todavía no... Pero fue la abundancia del poder, no la abundancia de dinero en el Congreso. Exactamente. Pero andaban preocupados cómo quedar bien con los empleados del Congreso para decirles, se les va a pagar, ustedes no se preocupen, nosotros no somos responsables. O sea, estaban tan concentrados en eso que perdieron la vista a lo otro, lo que es el manejo político del Congreso del Estado y de las 60 legislaturas. Pero ellos vivían todavía en la etapa de las 59, ¿no, señores? Ellos ya habían entrado a las 60, ya la 60 legislatura había iniciado su gestión y había que concentrarse en eso. Lo que sí hicieron las fracciones del Partido Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Ellos, desde días antes, parecería extraño, pero fueron encuentros nocturnos entre, ojo, entre los presidentes de estos partidos. Esta estrategia no la empezaron a armar los coordinadores. Fueron los presidentes de los partidos, Miguel Ángel Monraz, Juan Carlos Guerrero y Hugo Luna. Ellos empezaron en reuniones nocturnas, primero PAN y Movimiento Ciudadano, luego PAN y PRD. Te refieres a que eran nocturnas, porque parecería que entonces se hicieron mientras los pristas estaban dormidos. Sin duda que así fue, sin duda que así fue. Mientras los pristas dormían, si es que conciliaban el sueño por todo el problema que ellos habían asumido de las cuestiones administrativas y financieras del Congreso. Más que nada porque su antecesora, la legislatura 59, fue coordinada mayoritariamente por el PRI. Quizás eso era lo que los traía un poco tensionados y presionados. Bueno, pues este bloque opositor hace esta estrategia y amanecen con un mayoriteo al PRI, empezando por quién va a ser el coordinador, el secretario general del Congreso. Es una posición fundamental del Congreso. Por supuesto, por supuesto. A ver, Julio, el PRI daba por sentado que tenía sus propios votos, más un voto del Partido Verde, más los votos del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, por lo que había sido una alianza entre grupos políticos, un volar de elección del 1 de julio. Parece ser que al PRI se le olvidó que las alianzas se pueden romper. Claro, claro. Y que los que de pronto parecen enemigos pueden convertirse en aliados. Y entonces el PRI como que daba por sentado que tenía la mayoría, 21 votos, para lograr sacar al secretario general. Pero como a veces sucede en la política, el dar por sentado que tú tienes un aliado significa a veces desdeñar a ese aliado en el trato. Claro. No darle el trato que ese aliado está esperando que le des. Así es. Pasó eso, ¿no? Sí, creo que aquí sí le ganó un poco la soberbia a la fracción o a los PRIistas. Creyeron inclusive que esta alianza con el PRD era de facto, que pasaba de la 59 legislatura a la 60 y que no había necesidad de sentarse a platicar y analizar. Y de analizar los idales espalmarios. Y de analizar, bueno, cuál es la nueva realidad del Congreso. Sí, ellos creyeron. De hecho, el PRI siempre contó con los dos votos del PRD diciendo, no, señores, 20 son más que 19, considerando que tenían, insisto, ya amarrados los dos del PRD y uno del verde ecologista. No, bueno, pues no, no sucede esto. Como bien dices, creo que sí desdeñaron al PRD y el PRD pues simplemente les dio un calambre diciendo, a ver, esto no va a ser así. Y yo casi te puedo asegurar que este bloque opositor, digo, así como se integró, se va a desintegrar. Sí, se va a desintegrar. Pero no dudo que se vuelva a reintegrar cada vez que sea necesario tomar decisiones importantes en las que le van a decir al PRI, hey, tú no mandas, ¿eh? Aquí o haces consenso entre todos y hacemos una mayoría en la que, pues, no nada más seas tú el ganador, sino que ese triunfo se reparta o te vuelves a quedar como ocurrió en esta ocasión, ¿no? Se sienta entonces el precedente claramente de que cuando nos convienga, nos juntamos contigo, con él o con él, aquí depende de la circunstancia y de lo que haya que aprobar y del momento que haya que enfrentar. Efectivamente, así es. No va a haber alianzas de largo plazo, serán coyunturales dependiendo de lo que surja. Así es. Pero en este asunto, Julio, pues, obviamente, si bien Miguel Castro es el que da la cara, es el coordinador de los diputados, pero, bueno, aquí entendemos que era un trabajo de operación política, no de Miguel Castro, del propio gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval, que, bueno, yo aquí diría, creo que comete dos errores fundamentales. Primero, querer operar a larga distancia. Sí. Algunos decían que estaba en Estados Unidos, que en Inglaterra, que aprendiendo inglés. Creo que para aprender inglés tuviste muchos años y creo que estos meses dedicárselos a aprender inglés, cuando estás a punto de gobernar un estado como Jalisco, creo que no era el mejor momento para aprender inglés. Pero, por otro lado, deja, para asesorar a Miguel Castro en este tramo, a un grupo de operadores políticos, pues, que dejaron mucho que desear. Bueno, habría que ver quién les da esa identidad de operadores políticos, porque ya quedó demostrado que de operadores, pues, nomás no, no es esa su especialidad. No están para eso. Así es, al menos no ahorita. Aunque quisieron hacerlo, pero no están para eso. Por supuesto. Digo, ahí están los resultados. Así es. Ahí están los resultados. Y en una cosa mínima, en una cosa mínima que es mínima para la operación que debe de hacer un equipo que está del lado del gobernador electo. Sí, porque estaba, de alguna manera, lo que estaba en decisión no era nada grave ni nada completo. Exactamente. Porque había los canales de comunicación para poderlo haber conseguido sin el mayor problema. Así es. Entonces, por eso creo que es menor el asunto. Pero lo que sí es grande es este craso error que comete este grupo de, yo le diría, de colaboradores del gobernador electo. No puedo decir operadores, te digo, porque no hicieron ese trabajo. Tal vez les quiso otorgar ese estatus el propio gobernador. Tal vez ellos se lo quisieron adjudicar. Pero, como tú dices, el resultado queda claro, de operadores políticos están muy lejos de ser. Así es. Y, por supuesto, que se requería, para estos momentos, la presencia del gobernador en el Estado. Sí, porque es un asunto fundamental. Digo, fíjate, nada más en la voltereta, ahora tener que navegar contra corriente en el Congreso cuando ibas de bajadita, pues también fue un errorazo. Por supuesto. Pierden la Secretaría General, pierden la Comisión de Administración. Que bueno, mira, a veces yo no sé. Sí, pero Julio, pierden la mayoría, que eso sí es grave. Claro, claro. Pero mira, yo me pregunto también, a ver. Es cierto, hay una derrota política del PRI y del gobernador electo. Pero, híjole, yo tampoco digo que es una gran ganancia de los otros del bloqueo. Sí, el ministro puerqueo. Exactamente. Quedarse con la administración. Así es. Políticamente sí fue un golpe fuerte al PRI y al mandador. Ya en lo administrativo de andar presumiendo que van a hacer, no, pues como dice tú, con el cochineo que les dejaron, tan carambas. Bueno, vamos a hacer un corte y enseguida vamos a regresar a concluir este tema con Julio César Hernández de Marcatextos, de este grupo de intentos de operadores políticos que dejaron colgados de la brocha a Miguel Castro y Aristóteles Sandoval. No le cambio, ahora regresamos. Gracias. Gracias.